La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos analiza una petición de aumento en varias rutas de autobús de la empresa Gafeso. Según informa el ente regulador, la petición será específicamente en tres rutas que comprenden entre San Isidro y Buenos Aires. En este caso, el incremento sería de 615 colones. También se analiza una petición de aumento para la ruta entre San Isidro y Volcán. Aquí la tarifa podría pasar de 770 colones a 1.180 colones. También se busca un aumento en la ruta que comprende el sector entre San Isidro con Cajón. Aquí la petición fue de 230 colones de aumento. La noticia no sentó muy bien en la población generaleña, pues expresan que no ven justa la petición de aumento en una época de difícil auge económico en el país. No, no me parece. La situación está muy difícil y como que están pagando más. Así que qué buses, es que es bruto, ¿no? No acorde la calidad del servicio con el precio. No va, no va. Pero yo no siento que los combustibles están bajando, ¿no? No lo entiendo bien eso. No acorde el descenso de combustibles. No hay lógica, pues si están bajando los combustibles, este, no, como mínimo debe mantenerse, ¿ah? Oye, para mí sería un poco medio duro, porque la situación está un poco crítica ahora. Realmente hay veces que los buses dan un servicio un poco pésimo, Pablo, mucha gente, mucha gente en los buses. Pero más allá de la molestia causada por la petición de aumento, hay quienes incitan a los ciudadanos para que asistan a las audiencias públicas que convoca la Arecep, pues afirman que los vecinos se quejan por los servicios públicos, pero no hacen el esfuerzo por asistir a las audiencias, que son la posibilidad para que cada uno exprese sus puntos de vista con respecto a las peticiones que realizan los empresarios. Yo diría, más bien, que los que no van a ser beneficiarios con eso, que asistan a las convocatorias que está haciendo la Arecep. Es que muy poca gente participa en esas invitaciones que hace la Arecep, entonces sería bueno que las comunidades se organicen y participen y que hagan la protesta, porque yo veo que es demasiado las solicitudes de aumento. Las audiencias públicas sobre estas peticiones serán el día 17 de noviembre a las 5 de la tarde en la escuela 12 de marzo. El 18 de noviembre también a las 5 de la tarde será en la escuela Rogelio Fernández y el 19 de noviembre el lugar de la audiencia pública será el Salón Comunal de Cordoncillo. Luego de exponerse en audiencia pública, la propuesta quedará en firme y aplicará una vez que sea publicada en el diario oficial La Gaceta.